Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de que Barcelona recibe tremendo knockout o tremendo KO en San Mames al caer eliminado en tiempo extra contra el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey en los cuartos de final a partido único. Vamos a hablar de esa derrota devastadora en contra del Barça, pero antes vamos con la intro. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook X e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgeekpr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma puedes suscribirte a este canal, es bien importante suscribirte, darle like, compartir y darle a la campanita que nos ayuda mucho y te ayuda también para saber y conocer cada vez que subamos un episodio de este podcast. Ahora bien, como les anticipé, el Barça es eliminado de la Copa del Rey y mano, el Barça desaprovecha oportunidades de más, lo que siempre digo, el Barça no es contundente a la hora de patear la portería, cree ocasiones y las crea y las tiene, pero no las aprovecha y siempre, siempre el equipo rival te va a hacer pagar, hay veces que el equipo rival no te hace pagar y tienes suerte contra el Athletic Club de Bilbao en su casa, en San Mamé. Esa suerte no la ibas a tener y por lo menos en los primeros 90 minutos de juego, el Barça hizo lo necesario para estar en las semifinales de la Copa del Rey, pero desafortunadamente no fue así, no las aprovecharon. Pero vamos a darle contexto a esto, o sea, hay que comenzar con que no puede ser posible que en el primer minuto de partido tú estés abajo 1-0. El partido comenzó, un mal pase y te meten un gol, dude, no había pasado ni un minuto de juego. Tú no puedes comenzar un partido perdiendo 1-0, gente, no, no se puede. Esos primeros minutos fueron devastadores para el Barça porque la presión que tenía el Athletic Club de Bilbao era intensa, estaban presionando bastante arriba y el Barça les daba trabajo sacar la pelota. Ya luego, pues el partido se fue acomodando, la intensidad fue bajando, especialmente desde la lesión de Alejandro Valdes, que parece ser una lesión muscular más que otra cosa, pero es una lesión también que joda el Barça porque el Barça estaba tratando de recuperarse de ese gol. Pero justamente, hay que decir, ese cambio le vino bien al Barça porque curiosamente y sorprendentemente entra un jugador joven de la Masía llamado Storford y hizo un trabajo impecable en la lateral por izquierda. O sea, retrocediendo bien, defendiendo bien, rompiendo líneas, haciendo buenos pases. Es muy joven y es un partido en el que se fue a tiempo extra. El chamaco hizo hasta donde las piernas le dieron. So, mucho crédito al trabajo de Storford. Realmente fue uno de los jugadores importantes de este partido. Creo que este partido se va a destacar más bien, aparte de la derrota, de la salida de otros nuevos jóvenes en este equipo, que pueden ser importantes en el club a futuro porque demostraron condiciones, demostraron cosas importantes a favor del Barça. Nada que criticarle realmente a Storford sobre este partido. Hizo un gran trabajo. Luego de esa entrada al campo de Storford, el Barça cambió. Como les dije, cambió la cara del equipo, especialmente por esa banda, porque a raíz de una jugada que comenzó Storford también, Ferran Torre la tiene a la patea, se la tajan, se forma un revolú que termina teniendo el Athletic Club de Bilbao en la pelota, va a despejar el Athletic Club de Bilbao y Lewandowski evita el despeje y la pelota rebota y anota un gol. En teoría, gracias a la presión de Lewandowski y gracias a eso se empata el partido. Y el Barça se viene arriba porque comenzó a crecer. La intensidad del Athletic Club siguió bajando y siguió disminuyendo y siguió retrocediendo y teniendo metros hacia atrás. Y el Barça comenzó a dominar sintiéndose más cómodo en cancha, jugando en portería rival. Y seis minutos después viene una jugada espectacular de la Minyamal que la recibe en banda casi a medio campo. Y tiene un espacio gigante donde el chamaco logró identificar todo ese espacio que tenía. Logró jugar hacia adentro, logró tener a perfil de pierna izquierda para patearle y pateó un golazo espectacular. Y se estaba vistiendo de héroe porque ya en el partido pasado había hecho un jugador un juegazo. Y vuelve a hacerlo nuevamente en este partido, jugando muy bien porque estaba entrando en juego y viniendo, como les dije, en el fin de semana haber hecho un partido brutal. Y hacer esta jugada que tomar la decisión correcta, anotar el gol, que anotó, etcétera. Que les voy a ser honestos. Si tú miras la jugada, se ve idéntica a las que hacía Lionel Messi cuando jugaba con la camiseta del Barça, que anotaba de esta misma manera. O sea, golazo realmente. Y el Barça se relajó demasiado. Creo que es algo que les falta. Les falta carácter a la hora de tener los partidos arriba porque se relajan siempre, siempre, siempre bajan la guardia. No entiendo por qué el Barça suele hacer ese tipo de cosas de bajar la guardia de verdad. Entonces, en el segundo tiempo, se fue diluyendo ese gran juego del Barça, ese dominio. Y lo comenzamos a ver que el Barça estaba cambiando en su contra el juego cuando en medio campo comenzó a cometer errores. Porque realmente, lo importante y lo bien que estaba jugando el Barça era debido al buen trabajo que estaba teniendo en medio campo. O sea, estábamos teniendo un juego de Pedri sensacional. Un juego de De Jong y Gundogan brutal donde se estaban turneando en la posición de pivote para sacar la pelota cuando te toca a ti. Luego te toca a ti y así. Estaban rotando bien, haciendo buenos pases. En medio campo estaba siendo fundamental para que la pelota estaba... para llegar al área rival. Estaba siendo brutal el trabajo que estaban haciendo. Justamente en la transmisión que estaba viendo el comentarista menciona esa característica de que el Barça está haciendo eso bien y justamente hay un mito literal de De Jong comete el primer error que nos cuesta casi un gol. Y... eso fue el final del primer tiempo. Y en el segundo tiempo, comenzando, nos anotaron el gol del empate y el juego se nos fastidió. El Athletic Club de Bilbao comenzó a dominar el partido y en el segundo tiempo fue complicadísimo para el Barça. Y aún así, el Barça, que ya el partido estaba 2-2 y el Athletic Club dominó todo ese segundo tiempo realmente. Fue mucho mejor que el Barça en el segundo tiempo. Pero el Barça tuvo para ganar el partido. Tuvo dos especialmente que tuvo la min llamar para definir el partido y las falló, hermano. Las falló gravemente solo. No pudo con la presión el chamaco. A pesar de que jugó bien, tuvo dos que falló. ¡Qué diacho, hermano! Por lo menos, pues una te la perdono, pero dos estaba brutal. Las dos las falló. Devastador. Y eso nos costó el tiempo extra. Y en el tiempo extra el equipo estaba sin piernas. La entrada de Iñaki William con esa velocidad fastidió al Barça. Y eso fue devastador contra el Barça, honestamente. Eso, Iñaki William, que viene de la Copa Africana, llegó el mismo día al partido allá a España para jugar ese partido y salió de cambio con piernas frescas, con la rapidez. Y su rapidez estaba volviendo loca la defensa del Barça. Y el Barça ya no podía hacer nada. No tenían piernas. No tenían piernas para resistir la velocidad de ese jugador que salió de la banca fresquecito. Ahora, el Barça pierde otro trofeo esta temporada en un lapso de dos semanas. Ya el Barcelona ha perdido dos títulos. ¿Qué le quedan? Dos títulos más que son los dos más complicados de ganar lo que son la Liga y la Champions. Hay que tener en cuenta y al Barça le están faltando mucho respeto porque el Barça, a pesar de que ha tenido una temporada no muy buena futbolísticamente hablando, estamos hablando de que es un equipo que todavía sigue en pelea en Liga y que ganó la Liga el año pasado con una ventaja de 10 puntos y cuando se coronó campeón tenía como 14 de ventaja. Barcelona hay que respetarlo y ahora tiene mejor plantel que el del año pasado. Hay que tener en cuenta eso y otra, en la Champions League tenemos un enfrentamiento que aunque el Napoli es un rival que hoy en día parece ser mejor que el Barça o parece realmente es una eliminatoria bastante pareja viendo el estado anímico que están los dos equipos. Pero yo lo dije, el Napoli se veía mejor de cara a esta eliminatoria cuando se dio el sorteo y veo un poco más nivelado el partido porque el Barça ha mejorado un poco su fútbol pero aún así el Napoli tiene un poquito más de edge de ganarle al Barça. Pero de todas maneras, en papel, el Barça debería ganar esta eliminatoria. El problema es que la situación futbolística que está viviendo el Barça no es como para ganarle al Napoli. Eso es lo que pasa. Me parece que va a ser bien cuesta arriba esta segunda mitad de la temporada o lo que queda que es el equipo ahora que tiene que respaldar a Xavi y algo positivo de este partido el Barça dio buenas sensaciones jugó buen fútbol a pesar de que recibieron un gol en el primer en el primer minuto lograron reaccionar a no obstante a la lesión también de Alejandro Valdes lograron sacar pecho y sacar cara hacia adelante para seguir. Eso fue bien importante y se sabía que había posibilidades de perder este partido porque nos tocó probablemente uno de los peores rivales que nos pudiera tocar y después en su casa. Eso era mucho más complicado este enfrentamiento y se había dicho que iba a ser complicado. O sea, estos dos equipos eran los dos máximos ganadores de la Copa del Rey y se enfrentaban en cuartos de final a partido único. Complicadísimo. Y para mí este trofeo era fundamental porque yo lo dije era el trofeo donde más chances el Barça tenía de ganar un título esta temporada y pues se perdió ahí y más sabiendo que llegaban a este partido a jugarlo con el Girona eliminado que había un grande en Liga que se eliminó contra el Mallorca. Tenía chances. Ahora, enfocarse en Liga y Champions por lo menos llegar lo más lejos posible en Champions y intentar ganar la liga que tiene en Bray y Xavi pues le toca seguir siendo apoyado y bueno, felicidades a les de este club de Bilbao porque van a jugar semifinales. Espero que la ganen. So, nada. Próximo partido del Barça para ir terminando en Liga este próximo sábado 27 de Enero recibiendo el Villarreal en Montjuic a las 1 y 30 de la tarde. Curioso, juegan sábado. Cuando tienen que jugar sábado para mi conveniencia no lo hacen. Saunada van a jugar este sábado muy bien. Vamos a ver partido contra el Villarreal y el Barça regresa a jugar en casa luego de que no juegan en casa desde de hecho yo creo que de lo que va de temporada no han jugado ni un de lo que va de año no han jugado ni un solo partido en casa. El Barça ha jugado todos los partidos fuera de casa. Eso ha sido bien interesante ese dato. Así que nada, los estaré leyendo en los comentarios si están de acuerdo con lo que estuvimos hablando aquí qué piensan de lo que pueda ser el Barça futuro. No quiero hablar de controversia, no he tocado todo ese revolú de lo que pasó con el Real Madrid el domingo y todo ese desmadre. No quiero ni hablar de ello. pero pues ya yo lo hablé no quiero seguir tocando ese tema pero hay tela ahí de que cortar pero nada y no quiero tampoco enojarme porque haber perdido no es algo muy alegre que digamos tardé un día entero en procesar la derrota para grabar y darle el contenido porque no puede la derrota fue devastadora pero nada comentenme qué les pareció qué piensan de lo del futuro del Barça en la Liga y Champions qué piensan van a ganar no van a ganar si tienen chance si no tienen chance lo estaré leyendo en los comentarios y también es importante suscribirse a este canal se los voy a agradecer un montón darle a la campanita para que te avise cada vez que suba un contenido al canal y de igual forma darle like eso nos ayuda muchísimo también puedes seguirnos en nuestras redes sociales como oasisgipr facebookx e instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgipr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye chau